Nos encontramos reunidos para su nueva vida de la bandera y honrar a su creador, don Manuel del Corazón, de Jesús Belgrano. Hoy podemos decir con alegría que muchos de los sueños del doctor Belgrano se cumplieron y que si nos comprometemos todos a seguir en el camino de la democracia y de los respetos por el otro, podemos profundizar en la construcción de lo que nos falta. En nuestra historia, la creación de la bandera nacional fue un hito importantísimo por la permanencia como símbolo de solidaridad y libertad de todas las cosas y la representación de los ideales de aquellos patriotas de mayo. Es a mismo tiempo un recordatorio de nuestros objetivos como nación, para lo cual es sumamente necesario revelar los actos de dependencia a otras naciones luchando contra la idea de que lo de afuera siempre es mejor, valorando lo nuestro, a nuestra gente, a nuestra cultura y nuestras fuentes de producción nacional, pensando en el otro, en las necesidades de nuestros compatriotas, sin claudicarlo. Nuestra bandera es nuestro símbolo de libertad y soberanía. Representa nuestras tierras, nuestros mares, nuestras llanuras y montañas, ríos y bosques. Simboliza nuestro pasado de luchas, encuentros y desencuentros, el presente esperanzado en nuestro futuro, el que forjaremos entre todos. El título era Corazón Celestial y Asi. La bandera que yo quiero la creó Manuel Reglán, tiene franzas con los cielos, negro y blanco y sol dorado. ¡Bum, bum, bum, bum! Celeste y blanco y mi corazón, y qué bandera tan hermosa, el grande lo regaló a todos los argentinos, con sus colores unión, desde cada vincóncito, solo ve a tu corazón, celeste y blanco, y en el medio brillo el sol. Alumnos, la bandera blanca y celeste, Dios sea loado, no ha sido jamás atado cargos en el cual de ningún vencedor de la tierra. Alumnos, esa bandera gloriosa representa la patria de los argentinos. Prometeis rendirle vuestro más sincero y peruoso homenaje, quererla con amor e intento, y formarle desde la autora de la vida un culto favoroso e incorrable en nuestros corazones, preparados desde la escuela para practicar a su tiempo, con toda la pureza y la dignidad, las nobles virtudes y nelete de la ciudadanía, estudiar con su huella luminosa y a fin de también de honrar la bandera y de que no sea motivo en jamás de vuestras armas, el delicado y generoso sentimiento de amor a la paz. En una palabra, prometéis hacer todo lo que esté en la vida de vuestras fuerzas, para que la bandera argentina se la vea por siempre sobre nuestras murallas y fortalezas, a lo alto de los más que se demuestra nave y a la cabeza de nuestras regiones, y para que el honor sea su aliento, la gloria a su oriola, la justicia a su empresa. Sin problemas.